Buenos días, amigos. Saludamos al doctor Eduardo Burdíez, secretario del Foro de Seguridad de nuestra ciudad. Eduardo, buenos días. Gracias por atendernos, Eduardo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a la audiencia también. ¿Cómo anda usted? Bien, acá estoy, gozando del retiro y de paso haciendo alguna labor social como la que estaba haciendo, que me gusta, como esta de estar en el Foro de la Seguridad. Claro. Cuando parecía que se venían unas vacaciones largas, otra vez al ruedo, aunque en este caso en el Foro de Seguridad, ¿no? Exactamente, sí. Es lindo porque ahora estoy en otro plano. O sea, ya no tengo que tomar muchas decisiones y tengo que participar más en lo que vendría a ser la parte social, la parte de solucionar problemas en la sociedad, pero sin tener que tomar decisiones. Acá esto es más tranquilo. Sí, más tranquilo, pero con la responsabilidad de un foro que es algo muy, muy importante, ¿no? Sí, es cierto. El foro constituido, con todas las instituciones que tienen personería jurídica en Capitán Sarmiento, es, vamos a decir, un órgano representante de la sociedad, que, en el fondo, es bueno consultar para cuando se toman decisiones políticas que tengan que ver con la seguridad pública del distrito de Capitán Sarmiento. Claro. Es un órgano que, con la participación de la sociedad o de todo el pueblo de Capitán Sarmiento, ayuda a que las autoridades que correspondan toman las decisiones correctas, ¿no entendés? Ese es prácticamente lo que compone el foro. Y está bueno, Eduardo, me imagino, también ganarse la confianza de la gente para que, por ahí, si no van a hacer alguna denuncia de la comisaría, sí confíen en ustedes y les cuenten algunas cosas que están mal, ¿no? Sí, en definitiva, una de las labores fundamentales que tiene el foro es la de apoyar al vecino también. ¿Por qué? Porque a veces el vecino realiza denuncias, reclamos y no es escuchado como corresponde. Entonces, tiene acá una voz para que lo represente o, en algunos casos, lo acompañe a realizar esa denuncia, ese reclamo y que, en definitiva, se le dé vía a ese reclamo, ¿no es cierto? Esa es una de las aristas de nuestra problemática. Ahora, Eduardo, si todos coincidimos que una ciudad tenga un foro es importante. ¿Por qué pasaron tantos años y no lo teníamos de la última vez con el doctor que la hacía o si creo? Pero esto es una decisión política también, ¿no? Exactamente, sí. Yo me acuerdo porque en el foro es del doctor Gnagos y yo participé, pero desde otra área. Yo estaba en el juzgado de paz. Entonces, me pareció que era muy acertado. En ese momento se tomaron unas medidas muy importantes, pero el foro empezó a adquirir demasiada importancia política. Entonces, por razones justamente que en ese entonces intendente vio que a lo mejor le recortaba un poco el poder que tenía, evidentemente lo disolvió, prácticamente se disolvió, no sé si solo porque no participé en esa parte o directamente no le dieron más cabida. No me acuerdo de eso, pero la verdad que pasó hace mucho tiempo. Pero ahora, bueno, con nuevas autoridades, ahí aparece la posibilidad de conformar esta agrupación que en definitiva cumple una función social y de ayuda para, ya les dije, para el vecino y para las autoridades. Porque las autoridades cuando tengan que tomar una medida de seguridad pública en el municipio, conviene que consulte al foro porque el foro va a tener una idea completa de todo lo que está ocurriendo en la ciudad. No tenemos que olvidar que dentro de un tiempo tendremos la autopista a lo mejor terminada y el tránsito de ciudadanos por años va a ser más asiduo y todo lo que tiene la capital o Gran Buenos Aires, bueno o malo, va a pasar por Capitán Sarmiento. Entonces, por ahí, ahora nosotros hay alguna serie de delitos, contravenciones y distintas cosas que realmente ocurren en el Gran Buenos Aires, pero no ocurren aquí en Capitán Sarmiento. El Capitán Sarmiento tiene otra realidad y entonces el foro recepciona todo lo que realmente el ciudadano ve, porque el ciudadano está mucho más palpable en la sociedad lo que ocurre, y eso lo vuelca al foro y el foro a su vez le puede decir a las autoridades, miren, habrá que tomar ciertas medidas en determinado barrio porque están ocurriendo hurtos de bicicletas, por decir algo, ¿no? Ahora Eduardo, ¿ustedes tienen la potestad para tomar decisiones sin consultar al intendente, por ejemplo? No, no tenemos facultades ejecutivas, en realidad somos un órgano consultivo. Además, en ese foro de seguridad municipal está representado el Poder Ejecutivo, que en esas últimas reuniones estuvo casi siempre presente el intendente, y también están los concejales, que son la otra pata del foro. Pero están ahí para solamente escuchar lo que el foro expone y después puede aceptar o no lo que le dice. En realidad, ya le digo, es un órgano que está ahí para consulta, no tiene fuerza ejecutiva. Eso sí, tiene facultades de contralor, por ejemplo, para controlar a la policía, a todas las agencias de seguridad que haya en el pueblo. Contralor significa como que uno está viendo si están cumpliendo bien o no con su deber o con sus obligaciones. Es un poco amplio, ¿no? Las facultades que le da el foro, pero de ninguna manera es ejecutiva. Nunca va a poder hacer algo que vaya, o sea, nunca va a poder detener un individuo, porque para eso está la policía. No va a poder juzgar a nadie porque para eso están los juzgados. Así que solamente estamos, a lo mejor vamos a decir, es importante saber que el ciudadano tenga detrás de sí a un grupo de personas que lo va a apoyar en lo que proponga o denuncie o realmente tenga algún problema o no obtenga solución en esas autoridades. Eduardo, y si, por ejemplo, un vecino sabe, no sé, que alguien vende drogas solo por tirar un tema pesado, fuerte, y a lo mejor no se anima a hacer la denuncia por una cuestión de miedo, ¿puede volcarse en ustedes y decir, miren, pasa tal cosa, quiero preservar mi identidad? ¿Y ustedes sí pueden acercar a la policía o trabajar en el tema? Exacto, exactamente. Ahí, en ese tipo de problemática, por ejemplo, hay otras también, ¿no? Pero tenemos la facultad, y lo hemos dicho en las reuniones, de recibir a esa persona en forma privada y ahí que haga la denuncia con reserva de identidad, porque las denuncias anónimas no le vamos a dar bolilla porque son muy complicadas. Pero sí, aquel individuo que viene, se presenta, dice, nosotros ponemos todo en un sobre reservado de identidad de esa persona, lo escuchamos y después volcamos esa inquietud en el órgano que corresponde, si será la fiscalía, será la fiscalía, si le toca a la policía, será la policía. Pero va a ir el foro como representando a alguien que hizo una denuncia con reserva de identidad. Ahí necesitamos también el compromiso del vecino, ¿no? Y la confianza en ustedes que no va a trascender su nombre. Exactamente, sí. Por eso, privadamente, tenemos que tener contacto con esa persona y mostrarle todas las seguridades que a lo mejor él necesita para saber si realmente está de acuerdo, ¿no? Porque es cierto, es un tema muy complicado. Pero eso porque estamos hablando, por ejemplo, de la droga, pero también hay otros casos, por ejemplo, de asuntos de vecindad o de violencia familiar, en donde aparece un tercero, ¿no es cierto?, sabiendo que a algún menor le pegan o lo que sea y no quiere decirlo porque es vecino, porque lo conoce. Entonces, ahí también se actúa. Hay que ver cómo se puede realizar la denuncia sin que afecte el buen nombre de este vecino que quiere hacer un bien protegiendo a alguna víctima de violencia, por ejemplo. Esa es otra cosa. Eso es, supongo algo, moneda corriente, ¿no? El vecino que... O la música fuerte, por ejemplo. A mí, Eduardo, todos los días, inclusive hoy ya, me pidieron el número de teléfono de la comisaría. Hay gente que parece que no lo memoriza, el 481-255 y sé que hay un montón de problemas así de este tipo, que parecen menores, pero la música fuerte hoy, mañana, el fin de semana que viene, el otro fin de semana, el otro, hace que termine siendo un problema grave, ¿no? Exactamente. Eso trae a colación otras cosas también que son molestas, por ejemplo, los escapes de las motos. Hay mucha contaminación ambiental con el sonido, por ejemplo. Eso también tiene que ver. Y eso se recepciona en el foro. Lo que vos decís de la comisaría es cierto, porque generalmente cuando uno ve el móvil lo ve pasar y tiene un número que llama, pero ese número llama a un centro que no es el de Capitán Sarmiento. Entonces lo mejor y más rápido y efectivo es llamar a ese, el 481-255. Pero también, por ejemplo, nosotros hemos habilitado un teléfono que nos dieron un celular, que la gente también puede llamar ahí, porque esa es una forma de comunicarse. Si no obtiene respuesta inmediata, por ejemplo, en la policía o donde fuera, puede llamar al número, yo te lo puedo dar, el 441615, que es el teléfono del foro de seguridad. Ahí llama, ahí va a haber una persona y cuando le cuenta el problema, inmediatamente se le trata de solucionarlo en forma rapidísima, lo más rápido posible, porque a veces puede demorar porque no hay medios, o sea, no tenemos móvil, no tenemos nada. Solamente contamos con este teléfono que yo les acabo de decir y además se va a atender todavía, no sé si este martes empiezan o el martes que viene, no estoy seguro. Eso habría que consultarlo con el presidente Guachani. Pero en la municipalidad se habilitó, o van a habitar una oficina en el Honorable Consejo Deliberante de 9 a 12 en los días martes para atender a las personas que quieran hacer los reclamos o lo que sea, personalmente a integrantes del foro. Ahí va a haber siempre dos integrantes del foro que van a atender a las personas, las van a tratar de asesorar o de acompañar o de todo lo que necesite para poder explicar su problema. Así que ahí tienen dos canales más, aparte de hacer la denuncia en la policía o en la fiscalía o en el organismo de seguridad que crean ellos necesario. Si no hay respuesta, tienen el teléfono celular del foro que repito, 44 16 15 y allí van a obtener una respuesta inmediata. Y si no, tendrán la posibilidad a los días martes de reclamar ahí también en el Honorable Consejo Deliberante. Es sencillo el número 44 16 15 fácil de memorizar, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo tal vez no lo memoricé todavía, pero lo que pasa es que la labor del secretario a veces, vamos a decir, yo hago todas las actas y mientras las vuelco y las... para cómo hay que hacerlas a mano, mientras las vuelco, veo los números pero después como sigo haciendo la acta no me acuerdo, pero es fácil de recordar, es fácil, sí. Eduardo, ¿qué es cierto lo que dijo? Tenemos la autopista, todos lo celebramos, bienvenido sea, la autopista va a salvar vidas, sobre todo los choques de frente, pero también es un problema porque el que se dedica a delinquir sabe que no solo que llega más rápido a una ciudad como la nuestra, sino que se va más rápido, ¿no? Y eso es lo complicado. Sí, sí, además, a ver, nosotros vemos a diario a través de los noticieros toda la ola de inseguridad que tenemos, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires y en la Capital Federal también. Vamos a decir, últimamente vimos que han matado a una persona por una bicicleta, o sea, es una modalidad que hay ahora en la Capital Federal por el costo de la bicicleta y lo rápido. Eso aquí, por ejemplo, en Capitán Sarmiento todavía no existe porque acá hay miles de bicicletas. Lo único que puede pasar es que alguien que va a un club y no tiene ganas de volver a pie a su casa le saca una bicicleta a alguno y después aparece. Evidentemente no hay tanto del robo de esa naturaleza, pero, o sea, la crueldad y todo lo malo que sale de todos esos delincuentes que viven alrededor de las grandes urbes, se puede venir a Capitán Sarmiento y entonces hay que tratar de prevenir, o sea, de que cuando eso llegue acá, acá obtenga una respuesta inmediata, entonces el delincuente se va, tiene que ir a otro lado. A ver, yo recuerdo cuando estábamos en el juzgado de paz a los vendedores ambulantes le hacían una multa y le hacían un juicio en el juzgado de paz, pero una multa y nunca la pagaban. Entonces, en, vamos a decir, en connivencia con la policía, no es connivencia, pero estábamos de acuerdo con la policía que para que esa gente, en fin, no viniera a Capitán Sarmiento, lo que había que hacer era secuestrar la mercadería, secuestrando la mercadería, los tipos, claro, si quedaban sin nada, se tenían que ir sin nada, por más que no pagaran la multa y el juicio siguiera adelante, los tipos no iban a venir más. Y así conseguimos de que los vendedores ambulantes prácticamente ni aparecieran por Capitán Sarmiento. Pero eso fue, entonces, una labor de prevención. Esto es lo que trataría de hacer el foro con respecto a todos esos delitos y contravenciones que no están en Capitán Sarmiento todavía y que pueden venir. Entonces, uno agarra y empieza empieza a pensar a ver qué soluciones le podemos dar a todo esto con la policía, con todos los elementos que tenemos acá. Esa es la visión que tenemos. Además, te voy a decir algo más. El foro se está ocupando también del tránsito, una cosa que ahora ha empezado a complicarse con el asunto del verano, las motos, la velocidad, el alcohol, en fin, todo eso también estamos tratando de prevenirlo. En la última reunión surgieron varias ideas que a lo mejor se las vamos a proponer al intendente para que a ver si se pueden poner en práctica. Quiero decir que colaboramos un poco en todo lo que sea el orden de la seguridad pública, no solamente con los delitos y las contravenciones. También estamos con la violencia familiar que también es un problema muy grave con, vamos a decir, todo lo que sea la violencia de género también, porque también existe. Así que el panorama es muy amplio, es muy amplio. Y la verdad que el foro se ha comprometido bastante dentro de todos los integrantes se formó una comisión que tiene titulares y que tiene suplentes. Cuando no van los titulares a la reunión están los suplentes. Son alrededor de 12 personas o 13 más o menos que están designadas. Y las reuniones en realidad tenemos bastante, por ahora bastante presentismo. Yo controlo todo el presentismo. En la última que fue la que menos tuvimos hubo en realidad nueve personas con lo cual es importante. La gente del foro está muy comprometida porque yo los veo hay mucha gente joven y me parece que va a tener éxito la gestión. Ojalá Dios quiera. También comentamos que esto recién empieza, Eduardo. Normalmente cuando las comisiones empiezan son muchos y después empiezan a caer soldados. Esperemos que no sea este caso. Sí, eso ya lo sabemos porque es cierto es algo que se da natural en Capitán Sarmiento y yo creo que en todos los lugares. Pero o sea, por el momento hay un movimiento muy importante. Yo lo veo en la gente muy interesada, los miembros de acá del foro aparecen en todos lados porque así como estoy yo ahora en este programa Hugo estuvo en otros programas y otro estuvo Ginestra en fin se van rotando para estar en distintos lugares como el centro de monitoreo el otro día que yo no fui pero fueron otros miembros o sea tenemos siempre una presencia rondando por allí en toda lo que sea la problemática de seguridad pública con lo cual está bueno porque cuando vos viste que generalmente las comisiones si está el presidente que es el tipo fuerte y tiene que estar en todos lados y bueno llega un momento que se desgasta se cansa no quiere saber más nada bueno acá más o menos nos vamos distribuyendo las tareas para que no sea tan pesado para una sola persona de todas formas vuelvo a repetir estoy muy conforme porque hay un grado de compromiso muy grande entre todos los integrantes del foro y eso es eso es digno de tener en cuenta yo siempre digo Eduardo que la mejor ciudad para vivir es Capitán Sarmiento aquí no pasa nada o sea pasan cosas pero muy pequeñas comparadas inclusive con otras ciudades de la zona uno necesita una mano y seguro que el vecino del frente o del costado la tiene pero la ocasión nace al ladrón dicen y si dejamos si seguimos dejando las bicicletas o los autos abiertos como lo hemos hecho un montón de veces hay que pensar que ya si bien estamos tranquilos y sigo diciendo que pasan cosas muy pequeñas no hay que seguir dando esa oportunidad porque como hay gente buena hay gente que va mirando y está atento a estas cosas ¿no? Sí sí es verdad estamos pecando por demasiado confiados todos y hay que tener muchos recaudos de seguridad que eso nos vamos a encargar de canalizar en el futuro para que la gente sepa tal vez a través de distintos programas que tenemos o sea me refiero a presencia que vamos a hacer por ejemplo en colegios cuando toda esta pandemia más o menos abra y tengamos oportunidad este como una como una especie de de consejos para que el ciudadano de Capitán Sarmiento lo tenga en cuenta este es cierto lo que pasa es que como a veces no pasa nada uno no toma los recaudos me ha pasado a mí también que he dejado la bicicleta el auto abierto es verdad pero bueno ahora empecé a tomar un poquito más de recaudo hay candados para poner en la en la en la portón que da la calle este y bueno por ejemplo hace poco en esta cuadra un vecino a casa por medio le robaron entonces no estaban está bien eso este es importante porque lo que hay que cuidar mucho es ese tipo de delitos donde se hay armas y se se le pega o o se lastima a una persona a lo mejor por unos pesos eso hay que cuidarlo también también tenemos en cuenta viste por ejemplo para vamos a decir advertimos que hay mucha gente de afuera porque como se ha habilitado bastante la construcción hay mucha gente que viene de otros lugares a trabajar acá este bueno estamos tratando de ver si podemos hacer algo al respecto también así ideas hay muchas este Juan Carlos lo que pasa es que vamos a pulirlas un poquito y después se las vamos a poner este en conocimiento al intendente o a la policía o a la fiscalía al órgano que corresponda Eduardo quiero quiero que ya se lo dije a Hugo Chani cuando hablamos con él pero me parece importante que se haga una campaña a través de los medios por lo menos nosotros proponemos los nuestros obviamente sin ningún beneficio económico ni nada por el estilo para concientizar al vecino que cierre el auto que le ponga llave a la puerta todos dejamos la puerta abierta obviamente me incluyo yo también o la ventana hace calor uno abre la ventana y no sabe quién puede entrar o no o dormimos con la ventana abierta entonces estaría bueno una campaña como para empezar a cambiar esos hábitos que hemos tenido a lo largo de tantos años y bueno y también de esa manera cuidarnos nosotros mismos porque que no pase nada no significa que no siga no pasando nada ¿no? Sí y es cierto también cuando pensamos en hacer esa campaña pensamos en los medios este porque hoy por hoy el medio de comunicación es una una forma muy importante para tener alerta a la gente y para que más o menos presten atención a todos los los problemas que pueden suscitarse con respecto a la seguridad estamos tratando de diseñar un programa algo que nos permita pero para eso primero tenemos que detectar cuáles son los problemas más que se repiten en cada uno de los barrios porque no todos los barrios tienen la misma problemática a veces los que están en el barrio de la Loma tienen una problemática distinta a la de la comparcita o a la del centro eso ya lo estamos detectando por medio de nuestros integrantes que vienen de distintos lugares y tienen una problemática distinta entonces estamos tratando de ver cuáles son los problemas los vamos a delinear y después si vamos a salir con una campaña como para hacer más o menos alertar a la a la población también tenemos que consultar a la policía que tiene muchos este elementos como las estadísticas que nosotros no tenemos y que hoy por hoy las estadísticas son muy importantes y bueno de todo eso va a salir la otra vez estuvimos en el centro de monitoreo para ver cómo funcionaba y este o sea estamos en la primera etapa en la etapa de conocer cuáles son las armas que tenemos nosotros cuáles son las problemáticas que tienen los barrios y este y después sí cuando sepamos que Capitán Sarmiento tiene problemas con las motos con los ruidos con el alcohol con esto con el otro los vendedores ambulantes las personas cuando tengamos todos esos este daremos el diagnóstico vamos a decir vamos a hacer la campaña como corresponde este también bueno tengo que decir que por ejemplo el Rotary Club que yo lo represento está haciendo una campaña este también de educación vial está está perfecto y también participa de una de una rotonda que se va a hacer ahí en la Avenida San Martín y Presidente Perón que creo que también disminuiría un poco la velocidad y los accidentes ahí tenemos un tema en ese punto porque el que viene por ejemplo del centro por la Avenida Presidente Perón todos doblamos a la izquierda sobre la Avenida San Martín ¿no? esto y ahí hay un riesgo que no hay más accidentes de casualidad Eduardo ¿no? Sí es terrible o sea ya eso lo habíamos contemplado y es terrible sí porque es cierto hay tendencia a doblar a la izquierda como vos decís pero también el que viene por la San Martín quiere doblar a la izquierda para tomar la calle Centenario y salir por la Rosa y también el otro que viene por el otro lado quiere hacer una maniobra con una rotonda eso más o menos se organizaría vamos a decir no hay semáforo ni nada pero sí con una rotonda amplia entonces ahí disminuye la velocidad y se dejarían pasar porque vos sabés que cuando hay una rotonda que ingresa la rotonda tiene prioridad de paso la rotonda va a ser chiquita pero hay que tener en cuenta eso después se va a explicar todo cuando ya esté en construcción se va a explicar cómo es el funcionamiento para que la gente o el conductor o el ciclista o el que va en moto sepa cómo ingresar en esa rotonda porque algunos tienen prioridad de paso pero eso se le va a indicar después cuando esté en la rotonda ahora no vale la pena claro igual hay otros lugares calle Moreno en pleno centro frente a Banco Nación nosotros que circulamos siempre por ahí también se genera ese mismo problema ¿no? Sí en ese lugar y también en Roquens, Espeña y Perón también porque ahora ya habilitaron una calle que va con mano hacia el hospital vamos a decir hay gente que dobla así que o que viene del hospital perdón y que ingresa a Perón allá atrás donde nunca nadie veía que había tránsito ahora hay tránsito este sí hay muchos lugares en eso en esa en la última reunión estuvimos verificando los lugares donde se producen más accidentes en Capitán Sarmiento y ahí hemos detectado por lo menos 10 o 12 lugares que son claves en esta última semana hubo uno en un lugar que es clave que es Vicente López y Alec es terrible y eso que era un fin de semana durante la semana con farmacia abierta y todo lo demás es terrible ingresar en fin hay propuestas muchas hicieron pero no quiero decir nada ni adelantar porque todo eso es objeto de estudio más adelante vamos a ver qué es lo que decide el intendente porque es el que va a organizar la parte de tránsito para cómo los semáforos deben ser carísimos me imagino sí yo no tengo idea de lo que cuesta un semáforo pero sí, sí realmente el costo debe ser el costo y el mantenimiento porque por ejemplo vos tenés que cambiar las lámparas a veces se rompen en cambio una rotonda es muy difícil te cuesta mucho hacerla pero mucho más le va a costar romperla a la gente eso tiene más duración en el tiempo pero bueno son remedios a todo esto nosotros lo que tenemos que poner todo nuestro granito de arena somos los conductores que tenemos que ir más despacio tener que prestar más atención en fin es un poco eso está como estamos hablando de la pandemia tenemos nosotros que ser responsables de nuestros propios actos y conductores en eso tiene que tener que tomar conciencia Eduardo nosotros mostramos cómo va a ser la rotonda cómo va a estar ubicada gracias a la gente de Rotary que nos facilitó el material el que circula por la presidente Perón va a tener que hacerlo cuando llegue a ese lugar mucho más despacio porque es como que la rotonda toma parte de cada una de las manos ahí hay que frenar sí o sí me imagino un sábado a la noche domingo a la madrugada que esperemos que también se respete esto porque ahí puede haber algún problema pero ahí está en lo que dice usted la responsabilidad de cada uno eso es lo que vos podés poner todo lo que tenés como para prevenir que no ocurra un accidente pero realmente el principal protagonista es el conductor ya sea de auto de moto o bicicleta ese es el principal protagonista el que debe prestar atención el que no debe tomar alcohol que no debe ir exceso de velocidad esa es la verdad viste pero bueno con esa rotonda a lo mejor disminuimos la cantidad de accidentes pero no nunca vamos a poner fin si no educamos al conductor esa es la verdad usted sabe Eduardo no le quiero robar mucho tiempo pero está interesante la charla que cuando el año pasado sobre todo venían algunos amigos nuestros de otra ciudad y no entendían nosotros sí porque estamos acostumbrados casi que ni nos fijamos como en el centro de la ciudad uno doble izquierda el otro espera que pase o sea hay un lío bárbaro también ahí frente al Banco Nación digamos para que la gente se ubique ese es otro tema subliminar nosotros ya lo tenemos como que es parte del pueblo ya estamos acostumbrados pero el que viene de afuera no entiende como todavía a esta altura tenemos esa circulación en pleno centro de la ciudad sí de verdad yo nunca me había puesto a pensar en eso porque como estoy acostumbrado ahí de entrar y dar la vuelta alrededor de la plazoleta que a lo mejor no presté demasiada atención aún así supongamos si tuviéramos no sé personal suficiente yo he visto en otras ciudades al viajar vos ves en otras ciudades europeas existe la posibilidad de que tuviéramos un personal de alguien que dirija el tránsito porque eso se perdió antes estaba la garita con el policía que dirigía y no había semáforo pero en fin acá en momentos de mucho tránsito se podría poner un inspector de tránsito que no hay mucho ya nos dijo el intendente pero se podría poner uno para que organice un poco el tránsito si esa es la problemática para uno deja entrar un poco a la cosa y deja salir a otro en fin soluciones hay nosotros estamos acostumbrados pero es cierto la gente que viene de afuera a veces nos dice no nos entiende la idiosincrasia porque a ver muchas veces yo tengo amigos también que han venido acá y se asombran de la cantidad de gente que camina por la calle con la vereda que tienen andan por la calle caminando y dice esto no ocurre en Sarmiento nada más porque con semejante vereda si hubiera vereda chiquita bueno pero con veredas tan grandes yo y vos sabés que yo me puse a ser bar fui la otra vez a Chivilcoy y es cierto la gente no va por la calle caminando van por la vereda y bueno eso es una costumbre que se ha tomado acá ese es el inconveniente Eduardo después sé que alguien se va a enojar conmigo y pido perdón por lo que voy a decir pero no puede haber muchachos corriendo en las avenidas entrenando hay otros lugares no sé la cancha de la liga alrededor esto lo vemos acá y también lo tomamos como algo común y gracias a Dios no hubo ningún accidente todavía pero las avenidas no son lugares para entrenar para salir a correr no en realidad no lo que pasa es que acá en fin habría que decirle a aquellas personas que quieren entrenar y darle un lugar qué sé yo yo supongo que el Club San Carlos es bastante grande como para que para que estén corriendo alrededor en un lugar lo que pasa es que a lo mejor quien entrena dice estoy cansado de dar vuelta en el mismo circuito y prefiero ir por la calle porque va viendo personas no sé realmente para mí el entrenamiento es necesario pero en fin hay lugares hay que buscar no sé nosotros que o sea yo soy un ciclista vamos a decir pero no profesional y nosotros buscamos distintos lugares como para más o menos ir entrenando o paseando pero no en el pueblo por ejemplo en el pueblo y tratamos de no andar tampoco en el circunvalación siempre estamos por afuera o sea eso yo creo que es una tarea que quien entrena tendría que pensarlo así como vos acabás de decirlo en el aire a lo mejor eso llama a la reflexión a aquellos que están en estos momentos corriendo por las calles de la ciudad claro porque más que nada para preservarlos a ellos mismos porque puede haber un accidente y el automovilista que va a decir yo voy por la calle por la avenida y por ahí pasa algo ojalá que Dios quiera no pase nunca nada pero por ahí pasa y terminamos o terminan ellos no sé golpeados y ojalá que esto no pase nunca quería hacerle una más Eduardo antes de despedirlo y agradecerle estos casi 40 minutos de charla nos sorprendió cuando integró la lista que lamentablemente no pudo participar del amigo Pablo Casas en las elecciones pasadas eso fue el primer paso para a lo mejor un segundo paso o sea le interesa participar también en política Eduardo bueno ese intento de participación que quedó a trunco porque no se logró inscribir el partido fue un momento en el cual yo estaba saliendo de juzgado y qué sé yo tenía como un entusiasmo como para volcarlo a la política y bueno no se dio este y yo realmente después me puse a pensar que era como agarrarme un dolor de cabeza salía de un lugar para agarrarme un dolor de cabeza este por el momento yo no no tengo una intención política porque no no me no me siento identificado con ninguno de los partidos que están en este momento en el en el poder en realidad yo tengo una idea política en la cual no participa la corrupción estoy prácticamente ligado a que todas las cosas sean correctas y que estén de acuerdo a la ley estoy de acuerdo que hay que trabajar y que no regalar las cosas reconozco que la sociedad o la realidad social es otra en estos momentos pero yo creo que es un momento en el cual hay que la gente tiene que darse cuenta de que los dos partidos que realmente están o estuvieron intercambiándose en el poder tienen gruesas fallas sobre todo morales entonces yo no sé estaría esperando que surgiera una tercera fuerza como para decir bueno acá sí se puede participar porque acá la gente es honesta y viene a hacer política pero de la buena y en fin es un poco utópico todo esto por eso por el momento no creo que que tenga por eso te digo no tengo afinidad por ninguno de los dos partidos que están en estos momentos así que pero bueno como dijo un amigo amigo nunca digas nunca pero de todas formas escúchame voy a ser sincero ya desde que me he jubilado ya tengo plantado tomates albahaca todas las aromáticas que quiere rúcula y bueno ya hice eso y ya un poco me cansó ya limpié la pileta hago de todo pero lo mío es un poco más lo social te das cuenta quiero decirte que con las manos puedo hacer muchas cosas pero no es lo mío lo mío es lo social preocuparme por la sociedad por por que la gente esté bien este por solucionar problemas 40 años estuve resolviendo resolviendo problemas en fin entonces eso si tiene un tiene un poco de la arista de de lo político pero este ya te digo tendría que surgir algo este muy especial como para que realmente me entusiasme igualmente Eduardo para cambiar la historia se cambia de adentro ¿no? no de afuera es difícil si no participa poder cambiarla exactamente toda mi vida dije eso que vos estás diciendo los tipos que protestan contra los políticos bueno metete vos en política y cambia la política porque ese es el tema entonces en eso como yo lo decía digo bueno algunos días tengo que poner en práctica pero bueno este no sé capaz que este todo esto que estoy diciendo ahora dentro de unos meses cambia pero por ahora esta es mi posición apuntemos hoy a que no le falte agua a los tomates que es importante ¿no? hoy la prioridad es esa mañana uno nunca sabe y vamos a ver sigue siendo Juan Carlos estoy bueno mientras tanto hagan este vamos a decir hagan caso a lo que el foro de la seguridad municipal les dice que les diga cuando este hagan esas promociones de de prevención de accidentes o de delitos y todo lo demás y bueno estamos a la disposición de la sociedad este acordate bueno ya lo dije el teléfono 44 16 15 y este y ahí estamos y que la gente no dude que una mano siempre va a estar para ayudarnos Eduardo muchas gracias le mando un abrazo grande a su disposición para lo que necesite bueno Juan Carlos muchísimas gracias y vamos a utilizar este medio como nosotros este para comunicarnos con la sociedad nosotros a disposición para cuando ustedes lo decían bueno Juan Carlos muchas gracias hasta luego gracias hasta luego